que se llega a manejar solo con la lectura de un libro, ¿no? Ni es mi propuesta. Ahora, respecto de esto, ¿no? Entonces, ser muy ético con esto, no lo pueden utilizar los padres de familia, porque uno no trabaja como psicólogo con la familia, con los amigos, con los vecinos. Entonces, a ver, sí, el costo del libro, tomando en cuenta todo el bagaje, toda la explicación, la investigación, tiene un costo de 30 dólares, ¿no? Además, yo brindo cursos de capacitación a psicólogos todos los meses, doy un curso que lo publicito siempre en Facebook, ¿no? A través de Facebook, a través de las redes de psicólogos. ¿Cuál es tu página en Facebook para compartirlo ahora mismo? Sí, sí, Mónica Jurado Flores. Mónica, ya, perfecto. Mónica Jurado Flores, y pueden ustedes encontrar, no toda la publicidad, en Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, en Psicólogos de la PUSE, en Psicología, en Psicólogos Clínicos, Psicólogos Educativos, bueno, todas estas páginas de Facebook, yo siempre lo estoy promocionando justamente porque, además, a mí me interesa enseñar el método, a manejar todo esto, y sobre todo la teoría, porque otra cosa es cuando uno entiende que el abuso sexual no tiene que ver con cualquier familia, lo que tiene que ver con familias que tienen un manejo particular de la sexualidad, y que tiene que ver con la cultura, con algo que sale fuera de la cultura. Ahora, volviendo al tema del método, entonces, claro, yo estructuro un cuento que tiene cuatro, es un drama en cuatro actos, porque yo lo escribí, a pesar de que no soy escritora, ni tampoco teatrera, ni dramaturga, nada de esto, pero, claro, yo quería que sea escrito en un lenguaje de drama, ¿no es cierto?, para que la gente entiende exactamente lo que tiene que hacer cuando se baje el tono, cuando se pone tono de angustia. Entonces, como yo inicio, está hecho en cuatro actos, el primer acto, yo traje aquí a los dos títeres, traje a Lefantín y Tigretón, entonces, estos dos títeres, en la primera escena, que se llama, vamos a contar un cuento, entonces, en esta primera escena, ellos un poco lo que evidencian es, ¿no es cierto?, la motivación hacia el cuento, quieren que los niños empiecen riéndose, entonces, les hacen jugar, como también lo comenté en el lanzamiento, todo este tema de los títeres comenzó bien temprano, yo adoro el tema de los títeres, comenzó cuando yo era muy chiquitina, iba a la rana sabia del famoso Barbuchas, entonces, yo le debo mucho al Barbuchas, de paso, saludo, saludos al Barbuchas, saludos al Barbuchas, entonces, en esta primera escena, en esta primera escena, es vamos a contar un cuento, interviene Tigretón y Lefantín, les hacen reír a los niños, en la segunda escena, en el segundo acto, perdón, que es de la escuela a la casa del tío, ya se da ese tema del abuso, entonces, ya se apartan, en el Lefantín y Tigretón, aparece Juanito, muy triste, dice que va a ir a la casa de su tío, que se siente incómodo y todo esto, entonces, llega a la casa del tío, y ahí ocurre una situación de abuso, ¿no es cierto? Luego tenemos el tercer acto, que es aprender a decir no, aparece nuevamente el Lefantín y Tigretón, y transmiten a los niños, refuerzan qué es lo que pueden hacer, y a partir de lo que hacen los guaguas, es súper interesante de lo que explican, ahí, nuevamente, en todas estas escenas, en la segunda, tercera y cuarta, cuarto actos, se ve como los niños que han sufrido abuso, están angustiados, se ve ya la sintomatología que aparece, respecto del cuento, y en la última, en el último acto, es yo puedo romper el secreto, entonces, que está acompañada con la vergüenza, con el, que tú lo hablas perfectamente, Ah, claro, en esta última, claro, se ve todo el tema, ¿no? En el segundo y tercer acto, se ve, perdón, en el segundo acto, donde aparece Juanito, se ve el tema de la vergüenza, la culpa, el quedarse callado, el secreto, el secreto, todo esto, lo dice, ¿no? Lo dice Juanito, entonces, después de esto, aparecen nuevamente, Lefantín y Tigretón, en el tercer acto, y reflexionan sobre estas sensaciones, y un poco, les motivan a los niños, a que digan ellos, que pueden hacer, refuerzan cosas, y ahí se ve, el que está ubicado, lo dice claramente, cómo se puede defender, el que no, tiene reacciones, frente al taller, muy complicadas, muy difíciles, hay algunos niños, que se dan la vuelta, lo que se le sobreestimulan, hay otros que le confiesan al títere, bueno, ya sí, 70 indicadores, 70 indicadores, hay niños que cantan canciones, con connotaciones sexuales, hay niños que repiten, bueno, hay unos que se identifican con el malo, ¿no es cierto? Porque en la última, en el último acto, claro, aparece ya Juanito, reforzado, ya le cuenta a la mamá, ya sale de todo este tema, y claro, hay que, a este tío, que cometió un crimen, que se portó muy mal, a este tío, hay que enviarlo a la cárcel, pero el tío se esconde, y adivina, qué niños dicen, no quieren decir, dónde está su escondite, los niños que tienen alguna confusión, los niños, no es cierto, que se identifican, que se sienten culpables, que le cubren, entonces, es muy claro, ¿no? Entonces, claro, todo está estructurado, con mucho cuidado, claro, yo estoy comentando un poco, pero no es para que la gente de aquí salga, a hacer esto, con sus hijos, con sus familiares, con sus pacientes, se necesita un profesional, claro, y se necesita la lectura, el trabajo, porque fíjense, que yo he venido estudiando esto tantos años, ¿no es cierto?, para ser muy tinoso, para no crear revictivización, para contarlo de una manera muy particular, para no agredir a nadie, entonces, hacia el final, no se cierra la escena, donde Juanito, claro, se siente reivindicado, fíjate lo importante de este último acto, porque aquel niño, que ha sido víctima, que posiblemente ha sido víctima de abuso, aquel niño, en ese momento piensa, porque eso es lo que a mí me ha ocurrido, ah, si Juanito pudo hablar, y contarle a la mamá, yo también, ah, o sea, que yo no soy malo, porque Juanito está diciendo, que no somos malos, que aunque te quedaste callado, tú no sabías, no es tu culpa, todo eso lo digo, entonces, esos niños, tal vez sea la única oportunidad, en sus vidas, que van a tener la oportunidad, de hablar de esto, porque hay mucha gente, o sea, bueno, esto es un tema tan largo, hay mucha gente, que ha sido víctima de abuso sexual, muy tempranamente, entonces, me gustaría esto señalar, que luego tienen vidas, muy complicadas, Michelle. Ahorita acaba de llegar, un mensaje de Jorge, muchísimas gracias, compartir tu comentario, dice, qué programa tan interesante, yo fui un niño abusado, tengo 50 años, y aún tengo recuerdos, dolores, que jamás lo he superado, sin embargo, sigo adelante, y trato de ser feliz, lo que más me dolió, es que cuando se lo dije a mi madre, y era justamente lo que yo te quería preguntar, cuando se lo dije a mi madre, ella me echó la culpa a mí, perfecto, qué pasa cuando los, qué es lo que sucede, que le cubren, no, no avises, es tu tío, es tu abuelito, que cómo crees, que tú le has de haber provocado, o lo que sea, Sí, algunas cosas, me gustaría ahorita leer esta dedicatoria, porque esta dedicatoria, Jorge, me da muchísima pena, no, lo que pasaste, pero veo que eres un hombre valiente, capaz de salir adelante, mira esta dedicatoria que yo hice, para personas como tú, a todos aquellos niños, que nunca fueron escuchados, ni entendidos en su dolor, y que sus narraciones de hombres adultos, llegaron a mí, me conmovieron, y me comprometieron, aún más, en la batalla, que he elegido como mi camino, para que nunca más, se quede un niño, en la oscuridad, y pueda salir hacia la luz, hacia la claridad, hacia la vida, y la esperanza, dedico este trabajo, a todos los internos, del centro de adicciones, dejando huellas, nunca los olvidaré, permanecerían como mi fortaleza, y compromiso perenne, en realidad, bueno, yo dediqué este libro, porque tuve una experiencia, de trabajo con, con chicos, hombres, adultos, adolescentes, que fueron víctimas, de abuso sexual, muy tempranamente, antes de los cinco años, y además, padecían una situación, de adicción, entonces, claro, yo quedé muy impactada, al entender, que muchas de las cosas, que ocurrieron, desembocaban, en este enorme vacío, que querían cubrirlo, a través de la droga, entonces, si, yo entiendo, por lo que ha tenido, que pasar, Jorge, y mucha gente adulta, ahora, esto es supremamente, importante, para todos los papás, y mamás, que me están escuchando, los niños, no mienten, esto es así, no mienten, respecto de un tema, de abuso sexual, es extremadamente, raro, que un niño, invente, de dónde, de dónde, se van a sacar, esa información, claro, de dónde, entonces, hay que creer, a los niños, hay que ayudarlos, hay que conducir, y jamás, echarle la culpa, a un niño, un niño, jamás, en la vida, podría, hacer algo, para defenderse, de un adulto, por eso, justamente, el término, para, no es cierto, para, para que sea concluyente, uno de los elementos, para que sea concluyente, el abuso, el tema de abuso sexual, es que hay una diferencia, de cinco años de edad, entonces, como un niño, de cinco, puede defenderse, como uno de, de diez, de doble edad, por eso, claro, hay un, hay un tema de control, no es cierto, de control sobre el otro, entonces, un tema, que sobre todo, dado tan tempranamente, primero que el niño, lo siente como un tema de juego, a nivel de juego, más adelante, cuando crece, generalmente, los niños se dan cuenta, de lo que les pasó, y lo resignifican, ¿no? Este es el término, que se utiliza en psicoanálisis, le da un nuevo significado, pero ya después, del recorrido que ha tenido, ya más insertado en la cultura, entonces, se siente terriblemente mal, se siente una persona, que no vale la pena, y claro, el problema, es que cuando no se ha dado, escucha a estos niños, la mayoría, se quedan callados, pero si hay un niño, que no se le permite, ¿no? creer en su versión, ¿qué va a ocurrir? ¿cómo va a estructurar su sexualidad? ¿no es cierto? Y también, ¿en quién va a confiar? ¿En quién va a confiar? Si su propia madre, no le da ese respaldo. Exactamente, y seguramente, porque, como nuevamente, volviendo al tema de familias, con transacciones incestuosas, generalmente, el incesto, el abuso, se repite de generación en generación, o sea, si es que hay una mamá, que no le cree a su hijo, es porque a ella, tampoco le dieron ese espacio, no le creyeron, ella normalizó, muchas conductas, o sea, esto ocurre, yo lo veo muy, muy seguido, continuamente. O puede pasar lo otro, que desconfíe de todo el mundo. O que desconfíe de todo el mundo, sí, claro, claro, es diverso, se me estaba pasando algo más, muchos, muchos niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual, generan dificultades muy severas, la mayor parte de las prostitutas, fueron abusadas por su padre, la primera relación sexual, sí, y solo así uno puede entender que una mujer utiliza su cuerpo como un negocio, como una basura, como un negocio, como algo que no tiene un significado, pero no importa, claro, no es cierto, para comerciar, solo ahí se puede entender, no es el distanciamiento, esa falta de lugar, hay otras personas que generan más bien situaciones al extremo, no es cierto, más bien una anorgasmia, no pueden sentir placer, no, una serie de sintomatología, no, intentos de suicidio, bueno, muchísimas cosas, sobre todo cuando el abuso sexual ha sido antes de los 5 o 6 años, porque si el abuso sexual ha sido en la etapa de la adolescencia, de la pubertad, es diferente, porque el cuerpo, la mente, el psiquismo, está en otro momento, que no es tan perturbador, porque más temprano es terriblemente perturbador, claro, viene como una cuestión absolutamente, entonces, sí, es sumamente complicado, por eso yo pido a todos los que nos están escuchando, primero, que se atrevan a hablar, que se atrevan a enfrentar esto, que hagan un tratamiento, los que pasaron por eso, y el tema de la denuncia también, aunque sean adultos, ¿qué pasa con ese tema? de que pongamos que está el abuelo vivo, el tío abuelo, el papá, yo que sé, el hermano mayor, el primo, es tan curioso esto, porque hay muchos niños que dijeron, no les creyeron, y luego tuvieron que convivir con su abusador, eso es impensable, eso es horroroso, yo he trabajado con... también hubo un oyente que dijo, yo hasta ahora me tengo que encontrar en las reuniones familiares, es espantoso, porque digo yo, o sea, si es que alguien se atreve a decir, y al otro se le pone en su lugar, se hace cualquier tipo de denuncia, porque a veces, sí, en los casos más graves, hay que hacer una denuncia a nivel judicial, pero digamos, que ha habido un chico, de 14, 15 años, que ha tenido un juego inadecuado, no, claro, habrá que poner las cosas muy claras, y muy severas, y el castigo adecuado, pertinente, o sea, habrá que resolverlo, pero es como que se conjugan las cosas, y se pone a cada cosa en su lugar, entonces se protege al que hay que proteger, y ayudarle al otro, esto, ahora recuerdo esto, de dos casos muy recientes, porque había un papá, y un papá, claro que se entera, que su hijo mayor, de 13 años, ha abusado del pequeñín de 5, ¿cómo ha abusado? Él cogió su pene, no le autoestimuló, entonces este guagua empieza a repetir eso, en la relación con sus compañeros, entonces, ¿qué ocurre? El papá no le quiere creer al pequeñín, y este niño llega a la consulta, yo hago todo el tema de los títeres, y a los títeres les cuenta, no es que yo voy y le digo, ¿te ha abusado? Cuéntame, claro, no, 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 para nada, yo empiezo a hacer, ni siquiera lo contó en la primera sesión, fue después de algunas sesiones, de integrarse en los títeres, de conocerme, de darse cuenta que yo no soy, que no soy brava, que no me enojo, que no hago nada de esto, ¿no es cierto? Entonces, luego le cuenta y le dice, sí, fíjate que mi hermano me hace esto, ¿qué pasa cuando yo hablo con él? La mamá lo entendió, ¿qué pasa cuando yo hablo con el papá? El papá no quiere creer, y se convierte un poco en psicólogo, y dice que no, que esto no ocurrió, seguramente sí, o sea, esto de no dar lugar a esa situación, ¿en qué situación, en qué escena le coloca a su hijo? El tener que seguirle viendo a su hermano luego, este niño, pero qué delicado, mira lo que le dice, así muy claramente, le dice, ¿no? A su mamá, yo ya no quiero irme con él, tú me vas a mandar donde alguien que me hizo daño, lo tiene claro, ¿qué pasa si es que esa mamá le sigue enviando, ¿no es cierto?, le lleva, ¿no? ¿Qué ocurriría? Porque claro, es una situación un poco, están separados, digamos, es una situación de estas, ¿no? Por supuesto, guardando la debida ética, sin dar nombres. Recuerdo también otro caso, donde igual, este guagua tomaba a sus compañeritos, los tiraba en la sal, en el patio, y se autoestimulaba, le escogía los genitales, entonces claro, llega mi consulta, luego me doy cuenta, claro, de lo que está ocurriendo, después de bastante tiempo, el niño me dice, de varias sesiones, ¿no? Estaba muy asustado, me comenta, me lo dice, entonces claro, yo busco encontrar un lugar, comento al papá, a la mamá, en este caso, estaban juntos, la mamá, al enterarse de esto, vomita, porque ella había sido víctima de abuso, por parte de un, por parte de un tío, muy pequeñita, y nunca lo había comentado, pero yo ya sabía este antecedente, entonces pude ayudarle a la mamá, pude contenerle, claro, ella sentía que su hijo mayor, como que volvía, identificaba a su hijo mayor, con su palabra, sí, entonces yo le expliqué, no, esto es súper importante, lo que voy a decir, le dije, no, su hijo mayor, que hizo algo inadecuado, que sí, que sí se llama abuso, también necesita ayuda, ¿qué es lo que necesita cada quien? Ese pequeño, hay que creerle, hay que ayudarle, hay que creerle, hay que ayudarle, nuevamente estructurar su sexualidad, a decirle que tiene un valor, que nadie tiene derecho, y al mayor, también habrá que ubicarle, o acaso no se ubica a los niños, cuando traen algo, yo que sé, que se cogieron del colegio, en cualquier situación se les ubica, cuando se vuelven malcriados, no se diga en esto, en esto también hay que ubicarle, o sea, te portaste mal, no ser crueles, no terribles, pero hay que decir las cosas por su nombre, eso no puedes hacerle a tu hermano, han llegado muchos mensajes de felicitación, de Lorena, de Susana Almeida, sobre todo están, muy agradecidos, por la delicadeza, con la que tú has manejado este tema, yo te agradezco, de todo corazón, lamentablemente, se nos acabó el tiempo, y, yo me encantaría, que vuelvas al programa, cuando tú quieras, aquí estamos, podemos planificar otros programas, de hecho, me encantaría repetir este programa, porque me pareció, que salió bien, lo hagamos, yo la verdad, o sea, para mí, mi mayor recompensa, es llegar a la gente, que la gente conozca, que lo ubique, porque fíjate, con lo que yo he dicho, cuántas mamás, podrán ubicar a sus hijos, tanto el que necesita, tener ayuda, no es cierto, un espacio, que nunca es tarde, para ubicar, no, pero para nada, para nada, jamás es tarde, imagínate que me llega gente, que nunca habló, siendo pequeño, y que siendo grande, lo confiesa, o sea, lo denuncia de otra manera, lo ubica, de paso, también hay una muy buena película, Spotlight, que habla respecto a eso, por el interés, por la conversación, por haber leído el libro, por todo, gracias por haber estos espacios, muy agradecido.